...y se los decía, si me diera libre a mi hijo, quince mil pesos daría... ...ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada... ...que llegando a aquel cerrito, yo me río de la jornada... ...ya no llores madrecita, no me estás atormentando... ...que de fiel, miras que llevo, con una la estoy pagando... ...esta noche con la luna... ...y mañana con el sol... ...y mañana con el sol... ...y mañana con el sol... ...que de fiel, se atormentando... ...y mañana con el sol... ...pero les dejo la carta... ...a mamá le gustaba mucho... ...el corrido de Juan Marta... ...el corrido de Juan Marta... ...y mañana con el sol... ...a mamá le gustaba esa... ...y mañana con el sol... ...y mañana con el sol...